Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este, esta convivencia con las JNS, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Está por ahí mi íntima amiga Carlita. ¿Cómo están? Unicornio mayor. ¿Cómo estás amiga? Bien baby, pues aquí, aquí en esta entrevista contigo que me encanta verte porque te extraño mucho. Yo también, oye, se acaba de conectar ya que dice que Clara que está aquí. Clara que está, todo el equipo de Bobo Producciones haciendo esto realidad, está increíble. Oye amiga, y además con este concierto que está, que está siendo tan esperado por todos los fans de JNS alrededor del mundo, ya se acerca a este concierto en línea, el primer concierto en línea de esta agrupación, ¿cómo te sientes? Primer concierto online, la verdad estoy, pues estamos muy emocionadas todas, sobre todo porque pues con estos tiempos pues hemos extrañado mucho el escenario, el estar en contacto con nuestros fans. Claramente hemos estado en contacto en diferentes ocasiones y haciendo varios en vivo, pero pero definitivamente hacer un show representa mucho para nosotras y de esta forma diferente para pues para poder entretener a toda la gente, ¿no? Este estamos en tiempos difíciles y creo que nos viene muy bien tener un show como 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 el que vamos a dar las JNS y hay muchas sorpresas, va a estar muy divertido, la verdad es que es diferente, pero hemos estado en ensayos, planeando qué cosas vamos a poner atrás, porque bueno definitivamente no va a ser un escenario como tal, sin embargo se van a divertir muchísimo. Oye, platícanos, justo eso, sabemos que han estado en constante comunicación ustedes, ustedes siempre están en comunicación, pero sobre todo para preparar todo el tiempo, y si para un show normal, en la normalidad digamos, eran juntas y juntas, para este están teniendo muchísima comunicación porque están preparando muchas, muchas sorpresas. Sí, bueno, ahora estamos mucho más en contacto, tenemos juntas más seguido, creo que ahora nos vemos más, este, aunque sea vía Zoom o estas cosas, pero sí estamos en constante comunicación para crear y desde, pues ahora sí que desde el momento en el que inició todo esto del COVID, pues estábamos tratando de llegar a un, pues a un acuerdo, a un punto donde pudiéramos seguir trabajando, ¿no? Al final del día todos queremos seguir, pues con nuestras actividades, y sí llevó tiempo poder lograr esto, la verdad es que no es una cosa sencilla, te puedo decir que inclusive es mucho más difícil hacer un concierto en línea porque hay que checar mil detalles, hay que checar la conexión, por ejemplo en mi caso yo tuve que mandar gente a que me cambiaran toda la red de internet. A tu gente amiga, a tu gente. Para que me ayudaran a tener una mejor conexión y que ese día del evento estemos todos claros y no vaya a haber ninguna falla, porque pues claramente sabemos que de pronto está medio saturado, sin embargo pues estamos ahora sí que dando todo lo mejor para que salga increíble este concierto. Oye, dice mi manager Jack Boroboy que está aquí, que está muy participativo. ¡Ay, manager, te queremos! ¡Ay, tan guapo! Oye, es un concierto, como él dice, que llama la inclusión, al amor, porque es justamente en este mes del Pride donde se está dando este concierto de JNS en línea y además desde el nombre. Es una invitación a celebrar el amor y a celebrar quién eres y sobre todo a celebrar esto con lo que JNS siempre ha sido su bandera, que es la no discriminación y el que todos somos iguales. Sí, totalmente. Creo que estamos pues en un mes muy importante y pues digo sabemos y saben todes que desde que inició este proyecto de JNS, bueno, JNS en ese momento hace cinco años, nuestro primer concierto fue justamente el Día de la Marcha, lo cual nos dio toda la suerte del mundo y es una bendición haber podido iniciar este nuevo camino, ¿no? Al principio un reencuentro y ahora ya nos quedamos aquí y pues con todo este público que nos ha seguido durante años y que amamos y es bien bonito poder pues mandar este mensaje, ¿no? Es un concierto, como tú lo dices, de inclusión, de agarrarnos, de darnos amor, de valorar lo que tenemos, de valorarnos y respetarnos unos a otros. No importa el sexo, no importa tu preferencia, no importa la raza, no importa en dónde vivas, va a ser un concierto en donde justamente siendo el Niña hay más oportunidad de llegar a muchos más lugares, países, hay mucha gente que ya se metió a comprar boletos, a mí me han escrito muchísimo en redes, gente de España, gente de Chile, de Brasil, entonces qué padre que a pesar de la situación podamos tener este concierto y llegar a tanta gente. Oye, único río bebé, de hecho hay mucha gente de Colombia, de Venezuela, de España y hay gente que está preguntando dónde compran los boletos, estos boletos están en línea a través de e-ticket, ¿correcto? Así es, hemos estado subiendo constantemente todas, si pueden seguir las redes de las JNS, también en Bobo tienen ahí el link, es a través de e-ticket, el boleto la verdad está en un precio muy accesible, estamos entendiendo también lo que está pasando en el mundo, sin embargo, quisimos poner este precio para que haya mucha gente que se pueda agregar a este concierto, los boletos siguen a la venta, entonces córranle, denle su iPop para que puedan adquirirlo y no perderse este gran evento, para nosotras de verdad es muy importante este concierto y es el principio de muchos más que vamos a tener, de aquí a que podamos estar ahora sí que en vivo en un concierto como tal, como los que hemos hecho antes. Qué bueno, siempre vendrán tiempos mejores, pronto todo pasará y las vamos a ver, de nueva cuenta sobre un escenario brillando como siempre. Sí, es increíble y sí, están escribiendo de Brasil, es este importante, más bien quiero ser muy puntual, este concierto lo va a poder ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, ahí están también los horarios que los hemos subido, en un ratito más cuando terminemos el en vivo lo subo, pero ahí están los horarios para que no se pierdan, este concierto en México precisamente es a las 8 de la noche, si estoy en lo correcto, y pues ahí van a poder ver los horarios para que todos puedan disfrutar en tiempo y forma, totalmente en vivo, este magnífico Love Wings, que está padrísimo, aparte del nombre. Oye, y además de que es desde casa, van a tener, va a haber cambios de vestuario, va a haber, o sea, es que las JNS, en donde quiera que estén, no pueden ser sensibilitas, o sea, siempre tiene que haber este glamour que las caracteriza. Nos encanta el relajito, nos encanta ponernos y colgarnos todo, todo el tiempo, sí, sí va a haber cambios de vestuario, compramos unas cosas muy padrísimas, ojo, cada una está en su casa porque, bueno, todos estamos cuidándonos muchísimo, entonces va a estar muy divertido porque todas mandamos comprar unos bags muy chistosos, que no les voy a decir para que sea sorpresa, tenemos algunos elementos, cada canción va a tener como una atmósfera diferente y todo eso pues se requiere, te repito, ensayos y montar, porque pues cada una va a estar ahí medio montando y desmontando con una persona que nos va a estar, ahora sí que grabando, totalmente ahí en vivo, y va a haber vestuarios, va a haber pues brillos, color, peinado, o sea, todo, todo como si fuera un show, pero ahora de una forma diferente, sin perder el toquecito como tú dices de, pues esto, del gliterismo y toda la jotería que nos encanta. Oye, está preguntando la gente que qué temas van a incluir, si del déjà vu, del metamorfosis, si va a ser una combinación con jeans, qué va, qué va, qué vamos a escuchar. Pues va a ser, ahora sí que todas las canciones que ya conocen, este, creo que a la gente le gusta muchísimo escuchar los éxitos de JNS y va a haber por ahí también baladita, ¿no? Va a haber, pues para medio bailar, pero lo que está padre es que es de una forma diferente, o sea, vamos a estar como bailando, pero es, es una cosa, pues fuera de lo normal, la verdad es que nunca en un show bailaríamos de esa forma, o nunca veríamos esta, pues este bag que vamos a tener cada una en nuestras casas, y eso es lo que lo hace interesante este Unicornio Mayor, porque si fue planear bien cada canción, el show va a durar aproximadamente entre una hora y cuarto, hora y media, entonces, pues invitamos a toda la gente a que, primero que nada, que se pongan todos sus accesorismos y todo lo que puedan ese día, que se echen ahí su vinito para disfrutar, que le suban mucho al volumen para que puedan tener un viernes de, pues eso, de diversión, de disfrutar, de reír, de cantar, que pues buena falta nos hace a todos. Claro. Oye, ¿y cómo has pasado en lo personal, en lo particular, esta cuarentena, Carlita? O sea, hemos visto que has estado reunido con toda tu familia y con tu novio, pero han sido momentos difíciles. Sí, la verdad, pues para todos ha sido complicado, es pues algo que no esperábamos definitivamente. Tuve la fortuna de traerme a mis papás, los traje precisamente porque son mayores y porque tienen sus respectivos temas de salud, entonces, desde el día uno les dije, vénganse a mi departamento, es su casa, para todos es su casa. Y pues sí, al principio sí fue difícil porque pues todo el mundo pensaba de, bueno, van a ser dos semanas, probablemente un mes, y conforme fueron pasando los días, pues existen estas dudas, estas preguntas, que seguramente muchos de los que nos están viendo viven día a día. Pero pues al principio fue, vamos a ver qué onda y ya después es cómo, o sea, hay que movernos. Seguir trabajando en lo que puedas, buscando, ahora sí que lugares, cosas que podíamos crear, pues mi novio obviamente también sigue trabajando, Dani, mi papá también, o sea, todos como que regresamos a las actividades entre comillas, porque pues sí, uno también venía de una, o sea, veníamos de una gira muy importante el año pasado con 90s Pop Tour, con lo de JNS, y veníamos, o sea, con un, ahora sí que con una adrenalina importante, y a la hora de estar así como que, de pronto, o sea, calma total, pues despertarte, yo todos los días me despierto a las 7 de la mañana, entonces abría los ojos y era de, ¿y ahora qué sigue? O sea, como que sí hubo muchos momentos de, pues de sentirme extraña, porque estamos acostumbradas a una rutina y una actividad muy importante y muy grande y muy, pues sí, eso, o sea, estar en constante actividad. Pero te digo una cosa, ha sido un gran aprendizaje para nosotros cuatro que estamos aquí, de muchas pláticas, de mucha reflexión, de mucho valorar, ¿no? Hay que valorar el día a día, y ahorita extrañamos estar afuera, pero probablemente cuando estamos afuera nos quejamos, o estamos de output, ya estoy cansada, ya no puedo más, y todas estas cositas han sido de verdad de mucho aprendizaje, y creo que vamos a salir totalmente reinventados y renovados todos, ¿no? Claro. Oye, Carlita, y hablando de todo esto, tú estuviste presente, vamos, en la mayor, en toda la historia de Jeans, y ahora JNS, y hoy que miras hacia atrás y que pasaste, de verdad, tú sí pasaste muchísimas aventuras, ¿sabes? Por todo. O sea, pasaste lo bueno y lo malo. Oye, estoy 11 años. ¿Eh? ¿Qué te llevas de todo esto hoy día que estás a punto de dar tu primer concierto en línea con JNS? Ha sido toda una historia la que has vivido con el grupo, ¿no? Sí, bueno, definitivamente sí, ha sido, pues, toda mi vida casi, ¿no? Este, te puedo decir que han sido años padrísimos. Estuve 11 años en aquel entonces, después frenamos y nos volvimos a reencontrar, y para mí ha sido un paso por la vida enorme, una bendición grandísima que Dios me dio la oportunidad de volver a repetir por segunda ocasión este sueño por... Pocas veces tenemos estas segundas oportunidades y lo hemos dicho n cantidad de veces, pero de verdad lo saboreo y lo disfruto de una forma muy bonita, siempre agradecida, siempre agradecida con los fans porque definitivamente sin ellos, pues, no se hubiera vuelto a hacer este reencuentro, ahora regreso. Y, pues, va cambiando todo. Así como en los noventas era una, en aquella época del grupo, era de una forma y te vestías de tal y hacías los conciertos, ahora estos cinco años, ya casi seis que llevamos con JNS, pues, bueno, también ha cambiado muchísimo todo. Estamos más involucradas, los conciertos han sido diferentes, están en el noventas pop tour, ¡guau! O sea, fue una cosa increíble que nadie nos imaginábamos y un espectáculo de verdad único que siempre estaremos muy agradecidas con Bobo, con Nari, con Jack, con Sonia, con todos ustedes que forman parte del equipo Bobo, porque de verdad para nosotras como JNS representa mucho y nos hizo aprender un chorro, el disfrutar de otra forma el escenario, un escenario tan grande, un espectáculo que de verdad México nunca había tenido. Y, bueno, pues, de ahí ahorita estar en casa y poder también llevar a cada lugar, a cada país, a cada fan que tenemos este show y de esta forma, pues, también viene siendo un aprendizaje enorme. Entonces, de eso se trata la vida y qué padre que podamos realizarlo, porque no nos quedamos como, bueno, si hubiera pasado o, o sea, siempre estamos como tratando de crear y de hacer cosas diferentes, por eso creo que es muy importante que la gente compre su boleto, porque va a ser algo diferente y probablemente cuando se termine esto, la gira será de otra forma, porque ya vamos a tener como más ideas, de verdad, este tiempo también en casa nos ha hecho madurar mucho, nos ha hecho estar más creativas, como que cada día creas más cosas, inventas más cosas y nuestra imaginación se echa a andar. Entonces, seguramente cuando regresemos, lo que teníamos de Rainbow Tour, que lo vamos a hacer a la par de Jorge D'Alessio, seguramente va a venir como otras 300 ideas que no teníamos planeadas en ese momento, ¿no? Y siempre hay que tomarle lo bueno a todo esto. Todo lo que nos está pasando es por algo, para algo y hay que rescatar lo bueno. Siempre dentro de todo lo malo hay que saber definir y saber que esto por alguna razón nos pasó para algún aprendizaje y que nos va a hacer diferentes personas y nos va a hacer crecer un chorro. Claro, no preguntar por qué, sino para qué, ¿no? Exacto, ¿para qué? Esa es la pregunta. Oye, Carlita, en este sentido creo que también en esos momentos tan difíciles por los que estamos atravesando, no solamente México, a nivel mundial, creo que la música nos viene a alegrar el corazón y siempre la música te levanta el ánimo, ¿no te parece? Cuando uno está deprimido o cuando uno está muy contento, la música siempre está presente y siempre te acompaña. Siempre lo hemos dicho, la música mueve montañas, la música mueve el amor, la música mueve la unidad, el amor, el respeto, la empatía, ¿no? Que es tan importante ahorita y pues sí te puedo decir que justamente la música es lo que ahorita en estos días, pues a todos nos ha hecho sentirnos mejor, ¿no? Un concierto o de pronto estar en casa con tu familia escuchando música, ponerte a bailar, yo tengo aquí un karaoke, entonces de pronto estoy ahí, cante y cante y eso me alegra los días. Entonces, finalmente para todo mundo la música, cualquier género que te guste, te hace sentirte mucho mejor y te hace sentir feliz. O sea, siempre te saca una sonrisa a la música. Oye, y también creo que un punto formidable de este concierto en línea, ¿me escuchas? ¿Cómo? Un punto formidable de este concierto es que van a llegar a países donde ni siquiera habían llegado a lo largo de su carrera. O sea, está escribiendo gente de Brasil que dice que ya compró los boletos. O sea, esto es maravilloso, ¿no te parece, Carlito? Que morimos por ir. ¿Mandé? Es maravilloso este asunto, ¿no? Que vayan a llegar a países donde ni siquiera habían llegado ustedes. Es increíble. Y sí, hola a toda la gente que se está conectando. Hace rato ya habíamos saludado, pero nuevamente a los que están poniéndose aquí en línea. Estamos platicando del show que tenemos el próximo viernes, 8 de la noche, Love Wings con JNS. Va a estar muy divertido cada una en su casa. Cada una va a tener como un bag, una escenografía, que hemos estado planeando con mucho cariño y con mucho tiempo. Los boletos están a la venta a través de e-ticket. Nuestra biografía de Grupo JNS en Bobo Producciones y cada una en sus redes ahí tiene toda la información. Los boletos siguen a la venta y nada más para que le den su iPod y puedan meterse a e-ticket, que estaría padrísimo. Y me encanta que haya gente de Brasil, de Chile, de España. Nos escriben muchísimo. Y pues qué padre, nuevamente digo que qué padre poder tener un concierto de esta forma. O sea, hay que sacarle lo bueno. Bueno, toda la gente que no ha tenido oportunidad de ver un concierto como tal, pues es el momento y esto hay que aprovecharlo muchísimo. Yo, de hecho, también he comprado para otros shows que de pronto no he tenido oportunidad de ir y es maravilloso. Oye, Carlita, bueno, y retomando también otro asunto, recientemente estuvieron con el 90's Pop Tour, se reunieron, parte del elenco en el 90's Pop Tour Parry. ¿Y cómo te sientes de la gran respuesta que hubo, que incluso rompieron récord en cuanto a los streaming que hubo? O sea, la gente estaba feliz con todo esto. ¿Cómo te sientes de haber sido parte de esta historia y de seguir siendo parte de la historia del pop en nuestro país? Ay, para mí fue increíble. De verdad, de verdad, el concierto que tuvimos del 90's se me hizo súper cortito. O sea, a diferencia de lo que antes tenemos, o sea, de cuando lo hacíamos y cuatro horas y media de show, o casi, bueno, cuatro horas. Sí fue bien bonito porque el estar ahí sabiendo que hay mucha gente conectada, pues se siente bonito, es como volver a regresar a lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona. Hubo comentarios increíbles, muchísima gente se conectó y la respuesta fue maravillosa. O sea, qué padre lo que estábamos diciendo, que la música de verdad mueve todo, el corazón y la buena vibra, la diversión. Y justamente para eso estamos también ahorita. O sea, necesitamos dar amor, necesitamos ser empáticos, necesitamos ser buenas personas. Ahora sí que no abrazar al de al lado, pero sí abrazarlo desde lejos. Porque justo eso, necesitamos que ahorita el mundo tiene mil cosas, hay muchas cosas bien difíciles y qué mejor que con JNS se puedan divertir en este concierto. El 90's estuvo espectacular, pero créanme que el viernes con Love Wings se van a, o sea, a volver locos. Les va a encantar. Oye, va a ser un gran concierto y una gran experiencia, ¿no? Sobre todo por, y también por la nostalgia por la que estamos pasando y el verlas a ustedes juntas, bueno, cada quien desde su casa, el verlas en un ambiente diferente a lo que es un escenario, pero con toda esta magia que envuelve a la agrupación va a ser brutal, ¿no? Y con esas canciones icónicas. Sí, o sea, es increíble, a pesar de que no vamos a estar juntos. Pues estamos muy conectadas, o sea, definitivamente nosotras cuatro tenemos una conexión única. Como estaba también comentando hace un momento, hemos hecho muchas juntas a través de Zoom y nos vemos más seguido que antes. Nos extrañamos más y de pronto así nos mandamos abrazos como de lejos. Y sí, es muy bonito. La verdad es que sí entra también como la nostalgia, porque claro que morimos de ganas por regresar al escenario, por volver a estar juntas, abrazarnos, bailar, estar paradas en lugares tan importantes que hemos conocido y que hemos podido tocar. Y sobre todo el estar con nuestros fans, ¿no? Que son incondicionales, que nos han apoyado durante años. Eso para nosotras es primordial. Y justo para ellos es este show. Para todos estos fans que tenemos adorados y además de muchas otras partes del mundo que nos escriben, nuevamente digo, sin embargo, pues no hemos tenido pues ahora sí que la oportunidad de estar ahí y dar algún concierto. Entonces nos llena de alegría poder compartir este viernes. A las ocho de la noche no se lo pueden perder, Love Wins. Y la gente está poniendo que en dónde se va a transmitir. Esto es a través de e-ticket. Ya está por ahí el link. Se los vamos a dejar aquí al ratito en cada una de las cuentas, en arroba grupo JNS y en Bobo Producciones. Entonces ahí le dan swipe up o se meten en las biografías y ahí pueden adquirir su boleto. Ahí están todos los boletos a la venta y en cualquier parte del mundo pueden disfrutar de este gran evento. También estamos poniendo los horarios por si estás fuera de México. El hora Ciudad de México es a las ocho de la noche. Así que pues no se lo pueden perder. Yo también los amo. ¡Ay, qué bonitos mensajes! Te lo juro, hasta quiero llorar de... ¿De qué hay? Se siente muy bonito cuando la gente escribe cosas y que ya tiene su boleto. De verdad, gracias por el esfuerzo. Quisimos también poner los boletos en un precio accesible porque entendemos y sabemos la situación que estamos viviendo todos. Pero les aseguro que va a valer totalmente la pena. Lo tienen que vivir. Oye, Carlita, ¿qué decirle a toda la gente? Sobre todo ustedes y tú en particular, que eres tan cercana a todos tus fans y que ahora... Yo creo que justo estos días nos sirven para valorar muchísimo más el poder de un beso y el poder de un abrazo, ¿no? Que antes quizás lo hacíamos con tanta cotidianidad... Tan fácil... Cotidianidad. Ajá, claro. Y hoy día ya no lo vamos a poder hacer al menos por un momento. Creo que es el momento de valorar y decirle a la gente cuánto los queremos y cuánto los amamos, ¿no? Sí, es terrible que... Y lo hemos comentado mucho, de hecho, con Ari, con nuestro manager, que muchas veces en alguna reunión que tuvimos vía Zoom platicábamos eso, ¿no? Que a veces das las cosas por hecho. O sea, ya las das por... Pues sí, por hecho. Ya no les... Ya no te... Ya no les... ¿Cómo te puedo decir? Ya no los saboreas de la misma forma porque ya es algo muy cotidiano, como tú decías. Entonces, sí creo, por eso te decía hace un momento, que definitivamente este tiempo, a pesar de lo mal que le estamos pasando, ¿no? En muchas circunstancias en el trabajo, no poder salir y no poder ver a nuestros seres queridos, al final del día justamente es para algo, ¿no? O sea, ¿para qué es esto? Sales ahora, ¿qué vas a hacer ahora de tu vida? ¿Cómo te vas a reinventar? ¿Cómo vas a compartir con la gente? ¿Cómo te vas a comunicar de ahora en adelante? ¿Cómo vas a llevar tu día a día? ¿Cuántas veces te vas a estar quejando porque tienes mucha chamba? O sea, ahorita ya todo el mundo, ya, ya quiero regresar a trabajar. Y en ese momento tal vez te quejabas del jefe, del compañero de trabajo, o te peleabas por cosas que no tenían tanta... Importancia. Que no eran tan relevantes. Entonces, sí, sí creo que a todos nos viene a cambiar muchísimo. Obviamente, yo también muero de ganas de abrazar a mis hermanos. Y aunque he podido compartir, pues, por ejemplo, el día del padre o el cumpleaños de mi papá, pues, todo fue de lejos, ¿no? Básicamente, pues, o sea, yo veía a mi hermana, y te lo juro, este unicornio, literal la vi en la puerta y, o sea, me puse a llorar porque, de verdad, tengo muchas ganas de abrazarla. Y es mi hermana y no pude abrazarla, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, estamos cuidándonos, estamos cuidando a mis papás. Y sí, sí es bien fuerte. Y todo esto que estoy diciendo, seguramente a muchos les está pasando. Pero vendrán, ahora sí que vendrán tiempos mejores. Diría Yuli. En donde ya cuando salgamos, siempre hay que acordarnos de todo esto que vivimos. Porque definitivamente es algo que va a quedar marcado para toda la historia. Y nos tocó a nosotros. Y hay que sacarle todo lo bueno. O sea, todo lo positivo. Y, ay, ya quiero llorar. Pues lloramos. Literal. Sí. Y valorar, ¿no? Y valorar y celebrar la vida. Porque muchas veces nos olvidamos de celebrar la vida. Y nos olvidamos de celebrar, de respirar. Y nos olvidamos de celebrar un día más. El amanecer un día más. Y el compartir con la familia. Y el hoy día que estamos, de verdad, que estamos en medio de la tempestad, es cuando más lo estamos valorando. ¿No? Sí, totalmente. El ser libres, Carla. Totalmente. Y inclusive hay como amigos, ¿no? Que de pronto, pues, no veías antes. Y todo esto, o sea, se vino a hacer una revolución. Y ahorita ya te escribes mucho más con estas personas. Y de pronto, en otros momentos, cuando estábamos como con mucho trabajo, no es que te olvides de los amigos, pero siempre hay que darse un momento para compartir, ¿no? Inclusive con nuestras amistades. O sea, yo también he valorado mucho eso. Porque muchas veces era de, sí, sí te veo. Pero igual, no sé, necesitaba descansar, ¿no? Porque veníamos agotadas del trabajo. Pero, pues, hoy en día extraño esa parte, ¿no? De decir, quiero ver a mis amigos. Voy a compartir más con ellos. Me voy a dar mis tiempos y mis espacios. Inclusive con algunos familiares, con primos. Pues, pues, me ha tocado verlos más seguido, este, en línea. Y, pues, eso. O sea, ¿cómo en estos momentos, cuando tenemos la oportunidad, no lo hacemos? Y ahorita, pues, viene este momento, pues, triste. Y, ah, sí te empieza a mover como muchas cosas en el corazón. Y yo he estado mucho más sensible que... De por sí soy bien llorona y bien sensible. Pero, pero sí me ha tocado llorar mucho en las noches. Y, 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 y como hacerme muchas preguntas. Porque, si es un trabajo, todos los días estoy trabajando en mis emociones. Porque, repito, para todos es bien difícil. Y a veces la gente podrá pensar que estamos padrísimo. Y le estamos pasando bomba. Y, pues, no saben realmente lo que hay de este lado, ¿no? Cada quien tiene una historia que contar, ¿no? Hay que, exacto. Aunque nos ven en una foto que, wow, estás padrísimo. O sea, literal, hay cosas que, pues, no se pueden compartir. Que la gente no, no, no entiende o no sabe o no se da cuenta. Este, pero todos tenemos problemas y nuestra vida no es nada perfecta. O sea, tratamos en la medida de lo posible de ser personas de bien, de comunicar cosas positivas. Pero eso no quiere decir que, que atrás y en cuatro paredes no existan situaciones difíciles, ¿no? Y tristes también. Pero, bueno, Carlita, vamos a celebrar este viernes. Ya me siento, Ivora. A celebrar el amor y a celebrar todas estas canciones mágicas de JNS con todo este poder femenino que tiene JNS. Sí, obviamente, toda la gente que nos está viendo, no se pueden perder Love Wings. Va a haber muchas cosas mágicas. Este, vamos a reír, vamos a gozar, vamos a disfrutar la vida, vamos a abrazarnos desde lejos, a cantar, a bailar. Y ojalá que les guste esta experiencia. Es diferente, pero está bien bonito. Y si les gusta, vamos a seguir repitiendo y haciendo otros tipos de shows. Y cada vez nos vamos a reinventar y cada vez vamos a hacer cosas más grandes en la medida de lo posible cuando podamos salir ya de casa. Por lo pronto, estamos creando cosas diferentes solamente para ustedes, para que se la pasen bien, para que disfruten, para que se diviertan, para que celebremos el amor, la igualdad, esta empatía, este respeto unos a los otros. Estaremos las cuatro juntas, pero estaremos cada una juntas, o sea, juntas, pero cada quien en su hogar, por obvias razones. Pero bueno, ahí está la información, a través de nuestras redes sociales está el link para e-ticket y ahí pueden adquirir sus boletos. Todavía están a la venta, ahora sí que la gente que se quiera meter en este momento y comprarlos. Y en cualquier parte del mundo pueden disfrutar de este show. También están los horarios de cada país para que no se lo pierdan. Y pues eso es lo más bonito, que podemos así llegar a tantos lugares, me emociona muchísimo. Seguro que sí. Amiga querida, fue un placer haberte visto, platicado contigo. Bueno, platicamos durante todo este tiempo. Te extraño, unicornio, muchas de nuestras pláticas. Yo también, amiga. Y extraño esa terraza, ¿eh? Sí, también esa terraza que ya una vez estuviste aquí. Y justo fue así, poquito antes, ¿no? Poquito antes de que nos estallara la pandemia, pero bueno, vendrán tipos mejores y vamos a poder salir. Y vamos a ser felices una vez más. Claro que sí. Amén, así será. Te quiero mucho, amiga. Te mando muchos besos, bebé. Y besos a toda la gente que se conectó. Ahorita sigue otra integrante para que estén pendientes. Sin embargo, no se pueden perder este show. Love Whiz, este viernes 8 de la noche. Ahí los esperamos. Disfruten, vivan la vida, quiéranse, ámense y sean muy, muy felices. Te quiero, unicornio. Te amo, unicornio mayor. Te amo, unicornio. Bye, bye. Bye. Bueno, y vamos con nuestra siguiente invitada de la tarde, que ya la vi por aquí hace ratito. Estamos esperando. Ahorita aclaramos ese punto, Anchi. Estamos esperando. Anchi, Anchi. 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 Amiga, pero no te llega la... A ver, espérame. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por aquí? Amiga, Anchi, ¿estás por ahí? Que sepa esa señora. Que sepa esa señora. Yo a la... ¿Otro intentante? Sentí muy agresiva a la unicornio, ¿eh? Oye, esa unicornio, esa unicornio arreglada y que nos deja todo mal a todas. ¿Qué significa esto, Ale? Amiga, ¿cómo estás, mi Anchi? ¿Tú? Bien, Amiga, ¿qué haces a verte? Igualmente, en el baño de los niños, en la cuarentena, una cosa padrísima. Ante todo mamá, amiga, ante todo mamá. Es lo que nos toca, es lo que es. Claro. Oye, amiga, pero además, mamá, eres mamá, eres cantante, eres diva del pop y sobre todo este viernes va a haber un gran show de JMS. ¿Cómo te sientes con esta nueva experiencia? Va a ser una locura, Alex. O sea, ha sido para nosotras de verdad toda una experiencia crear algo tan diferente para todos. O sea, para nosotras, para ustedes, para todos ha sido un tema porque queremos reflejar lo que somos en un escenario habitualmente. Pero va a ser a través de una camarita, de un celular, que va a ser a través de un online, ¿no? Digital, que va a ser literal como en estos cuadritos que estamos viendo. Estamos buscando la forma de que sea lo más loco y diferente de lo que hemos estado viendo. Sin embargo, pues, es un reto, es algo diferente y difícil para nosotras lograrlo, ¿no? Entonces, estamos echando todas las carnes al asador, como siempre, desde nuestra casa, haciendo que el concierto sea lo más divertido posible. Que se refleje todo ese amor que estamos tratando de celebrar con todos estos logros y con todos estos objetivos cumplidos del Pride, ¿no? Pero obviamente que sabemos que falta un montón de camino por recorrer. Sin embargo, también hay que abrazar y hay que aplaudir todo lo logrado por la comunidad. Y creo que es una forma muy linda y muy divertida de festejarlo, ¿no? Juntos en amor. Claro. Oye, Mianji, ahora, siempre ustedes antes de iniciar un show, siempre tienen estas juntas que son muy largas y son muy intensas. Porque siempre están buscando la, ya sabes, la calidad y siempre tienen que escuchar los puntos de vista y es diferente. ¿Cómo han sido ahora estas juntas a la distancia para preparar este show en línea? De largas, idéntico. Intensas. Nos acordamos lo mismo, nada más que son viastum. Sí, eso hemos hecho, hemos tenido hasta ensayos ya de cómo va a ir la cosa, cómo vamos a ir desmontando y montando nuestro setcito que estamos armando. Obviamente vamos a necesitar gente que nos ayude porque, pues, o sea, es entre canción y canción ir cambiando cositas. Y nada, la logística es muy interesante porque, otra vez, al estar relativamente solas sin todo tu staff, sin todo el maquillaje, sin todo vestuario, sin todo el stage, sin todo lo que estamos acostumbradas, pues, pues, es un poquito complicado y entonces tenemos que fluir de una forma muy ágil y muy rápida y muy creativa. Por supuesto que los cambios de vestuario no son los vestuarios de lentejuela y brillantinas que están acostumbrados. Sin embargo, hay brillantina, es diferente, pero tenemos pantalones puestos, por lo menos. Por lo menos. ¿No van a salir tan enseñadoras esta vez, amiga? ¿Qué crees? En una de esas, cuando nos vean, cuando nos vean en este medium shot, imagínense que podemos traer no el calzón de lentejuelas, sino el calzón de abuela para que estén cómodas, ¿no? Como no hemos visto los hombros. Sí, puede ser. Puede usar su imaginación. Puede usted usar su imaginación. Usted déjese ir. Usted déjese ir y disfrúe del show. Puede pensar en un G-String o puede pensar en el de abuela. Usted decide. Oye, Mianji, ¿y cómo te sientes con esta, la música rompe fronteras? Y van a llegar, gracias a este concierto, a muchos países donde quizás no han llegado físicamente como JNS, o sea, que vayan de gira o de promoción. O sea, hay gente de Brasil, gente de Italia, gente de Estados Unidos, o sea, gente de muchos, ya no digamos del continente americano, sino del otro lado del charco textual. Sí, y la verdad es que es una de las grandes ventajas que tiene este formato de hacer conciertos. Esto que estamos aprendiendo todos y estamos creando todos y nos estamos moviendo todos. Esta es una de las grandes ventajas que tiene un concierto online, ¿no? Un concierto digital que en cualquier parte del mundo, si te conectas en el horario de la ciudad, ¿no? En donde se va a estar haciendo, con tu diferencia de horario, nos puedes ver en vivo y en directo. Y eso me parece padrísimo porque si bien hemos tratado de estar haciendo cosas para España, por ejemplo, ¿no? O en estructurar por Estados Unidos, o ahora con el 90 si tuvimos chance de ir al Centroamérica y Sudamérica. No hemos ido solas, no hemos ido a presentarnos como JNS, más que a España, obviamente, y en Estados Unidos también. Pero creo que es una gran oportunidad para presentarles lo que somos en chiquito, ¿no? Pero sí, escuchar nuestra música, nuestra interpretación, nuestro movimiento de alguna forma, como tú dices, en Chile, en Brasil, en Argentina. Que ahorita estoy viendo que hay Brasil por acá, que también hay Argentina por acá, que también España está presente. Colombia, Costa Rica. Venezuela. Bolivia, Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, qué maravilla, ¿no? O sea, ya puedes escuchar nuestra música en cualquier plataforma digital, en cualquier parte del mundo. Pero vernos en vivo, cantando, interpretando nuestras canciones, riendo y disfrutando con ustedes, es algo bien lindo, ¿no? Y si encontramos la forma de conectar a través de una pantalla, qué maravilla, qué bendición, porque es una nueva forma, es un nuevo, es un extra que podemos tener ahora que lo necesitamos más que nunca, ¿no? Oye, amiga, y además, este concierto en línea viene a celebrarse en el marco del mes del orgullo y de todo esto que es JNS, todo esto que desde que surca JNS ha luchado por la igualdad, por el amor y por todo esto que significa el amor de verdad, el amor que no conoce de colores, de razas, ni de género, se viene a celebrar esto. Así es, y lo he estado platicando mucho en las entrevistas que nos han estado haciendo, y es que para nosotras este mes, junio, ha sido sumamente especial para el reencuentro, sumamente especial para JNS. Nos abrieron las puertas en el Pride de esa época de hace unos cinco años en el Zócalo con un amor, Ale, o sea, no sabes lo que, bueno, sí sabes, pero fue una belleza, fue una patada de las que daba siempre en domingo, pero de la súper buena mega suerte, ¿sabes? Entonces, arrancar ahí marcó algo muy importante para nosotras, como grupo, como reencuentro, como personas, como, muy importante. Y ya, como fueron pasando los años, cada junio, un auditorio nacional, una visita a España, un disco de oro, siempre en junio hemos tenido estas fechas súper importantes, y creemos que se debe a la vibra que se genera, ¿no?, con el Pride, y al amor, y a esta libertad, y a esta necesidad de respeto, y a esta necesidad de unirnos a pesar de tus preferencias sexuales, tu color de piel, tu decisión en cuanto a tu religión. Es tan importante, mira, me pongo esta chinita, tan importante que todos juntos, en equipo, marchemos por la igualdad de la humanidad, tan importante que yo me sumo a las marchas, ¿sabes? O sea, yo voy y marcho con ellos, yo voy y marcho, obviamente, con las mujeres, voy y marcho, si estuviera en Estados Unidos, por el tema de Floyd, o de todos los miles de casos que han salido a raíz de esto, iría a marchar, ¿sabes? Porque estoy consciente y estoy convencida, pero convencida de que si vamos juntos, luchando por la humanidad, no importa qué color de piel tengas, cuál sea tu preferencia sexual o tu religión, o país, o lo que sea, si todos juntos marchamos porque todos seamos iguales, ahí está la gran diferencia en el ser humano, en el mundo entero. Esa es la diferencia. Y creo que la pandemia vino un poquito a sacudirnos y a juntarnos en ese sentido, a darnos cuenta la necesidad que tenemos del otro ser humano, del contacto, del amor, de vernos a los ojos y platicar, de estar en el mismo lugar, de conectar a nivel humano, piel, físico, ¿sabes? Entonces, sí, es un despertar y cada junio se maneja esto, ¿no? Se representa esto. Y si bien no estás de acuerdo conmigo, no importa. No te voy a convencer ni me voy a poner a darte un speech, pero respétame, eso sí te lo voy a pedir. Respétame y déjame vivir como tú, como tú vives, ¿no? Con las mismas facilidades que tienes tú, con los mismos derechos que tienes en la calle tú, con los mismos derechos de familia, etcétera, 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 ¿no? O sea, déjame vivir exactamente como tú vives. Es lo único que se pide en cualquiera de estas marchas. Dame ese respeto, esa libertad. Y entonces, junio es un mes muy importante. El Pride es una marcha sumamente importante. Y no nada más es la marcha, es todo lo que se, por lo que se lucha, ¿sabes? Entonces, yo creo que nunca hemos estado tan conscientes, las jotas, de la importancia de este movimiento y de los movimientos que se generan a nivel humanidad. Y creo que es parte de lo por qué, por lo que estamos haciendo el concierto en esta fecha, este 26 de junio. Es muy importante poder esto, vibrar en alto con música, con diversión, brincar, saltar, festejar, animarse y reventar, ¿sabes? Reventar en lo grande. No importa si estás en tu casa encerrado, no importa si estás con tu roommate o con tu familia o solo. El chiste es vibrar alto, vibrar alto, aunque sea a través de una pantalla para que los movimientos se sepan apoyados, se sepan, ¿no? Que estamos aquí pensando en ellos, que estamos haciendo esto con todo nuestro amor y cariño para festejar el Pride, festejar la igualdad y el amor, ¿no? Claro. Oye, Mianji, ¿cómo eligieron el setlist? O sea, fue complicado porque tienen muchísimos éxitos y la gente de pronto quiere escucharlos todos y es complicado. Para este concierto tan especial, ¿cómo lo eligieron? Sí, sí es complicado. Sí estamos moviéndolo un poquito al original de Metamorfosis. Sí están habiendo algunos cambiecitos. Sin embargo, yo tengo muchas ganas de hacer un acústico, Ale. Tengo ganas de hacer un acústico de viejitas para los mega ultra fans. O sea, quiero hacer algo diferente ahora que se abra un poquitito el tema del encierro, que sé que se va a abrir, pero igual todos estamos como muy cuidados. En el jardín de mi casa, ¿sabes? Quiero hacerlo aquí con las niñas. Ahora que le abran el aeropuerto allá en Guatemala y se pueda dar una vuelta por acá, aprovechar que está aquí y grabar algo o hacerlo en vivo, invitar a Catire para que toque el cajón, a Charlie para que toque la guitarra y hacer algo chiquito, así literal como si hubiera una fogata en el jardín de mi casa. ¿Una bohemiada con las Jotas? Sí, una bohemiada con las Jotas para cantar las viejitas específicamente. O sea, la gente no sabe lo difícil que es levantar una pista, por ejemplo, de una secuencia musical. Entonces, para todo el tema del show The Love Wins, tuvimos que rascarle a nuestras secuencias y a nuestras pistas corregir algunas cosas y utilizar las que ya teníamos porque no daba el tiempo para crear las pistas de las viejitas, por ejemplo, ¿no? No podemos agarrar un disco y sacarlo. Es un tema, hay que volver a grabar todo, hay que volver a mezclarlo, masterizarlo. Es un proceso muy largo. Sería como hacer un disco, básicamente. Entonces, no es tan sencillo y tampoco teníamos las facilidades para hacerlo. Entonces, no van a estar las viejitas que nos hubiera encantado estar. Y entonces, mi forma de compensarlo, y le he estado dando como vueltas para no tener que grabar todo, es hacer un en vivo, ¿no? Con una guitarrita y un cajón y hacerlo medio guapachosón, quizás, ¿no? Con Catira ahí siempre va a haber un poquito de ritmo. Y no hacerlo con pistas, sino como con Catira en vivo y con Charlie en vivo. No sé, puede ser. Sí, sería una gran oportunidad, ¿no? ¿Sería diferente? Pues sí, quizás podríamos hacer los viernes de Bohemeada, ¿no? Y hacer estos Instagram Lives, pero con las cuatro aquí, a ver cómo suena también. Es difícil sin ingeniero de audio y todo esto, como lo vamos a tener en el Love Wins, ¿no? Entonces, pues no sé, podríamos hacer una prueba. Oye, dice Joel, cinco años de reencuentro y los que faltan. O sea, es una historia brutal la de JNS, ¿no? O sea, es como una montaña rusa de emociones definitivamente, Angie. Sí, sí, sí. No, no, no. JNS ha marcado... Si las jeans marcaron nuestras vidas, las Jotas, hijas de la chingada. O sea, siguen. Va a seguir. O sea, de verdad, es tremendo lo que nos ha cambiado una vez más las JNS, ¿sabes? Siempre lo decimos. Hemos estado en estos últimos cinco años cosechando lo sembrado. Hemos logrado cosas que nunca como jeans nos imaginamos lograr. Nuestros fans han estado como nunca en la vida han estado. O sea, yo nunca lo sentí tan cerca como lo siento ahora. Nunca lo sentí tan activos como lo siento ahora. No sé a qué se deba, pero definitivamente la era de las JNS ha sido sumamente emocional. con muchas altas, altas, altas. Todo el tiempo trabajando, todo el tiempo creando, todo el tiempo... Suena mamón, pero pues éxito y otro éxito. Y luego súbete al 90s y luego canta con Eric. Y luego se han sido puros, para mi gusto, puros sueños hechos realidad, ¿sabes? Sí, amigo, ustedes están triunfándonos con otras, la verdad. Ustedes sí tienen frente. Quiero que suene lo más... Superando las expectativas. Bueno, sí, mis expectativas. Para mí el éxito son mis sueños cumplidos. ¿Y qué crees? He estado cumpliendo sueños constantemente. He tenido la fortuna de poder disfrutar esta parte de chamba que es tan agradable y tan increíble, ¿no? De poder conectar con gente que quizás nunca he visto en mi vida, ¿no? Que lo que yo pueda hacer en el escenario, en una entrevista, les acompaña un momentito en su vida, ¿no? Y los apoye en algún momento, quizás. O ellos a mí. Qué bruto. O sea, los momentos que yo he vivido han sido brutales. Y de repente abro los comentarios y tengo unos mensajes tan así de... ¡Ay, güey! O sea, de que te llenan el alma. Entonces, sí, los momentos que se han vivido con las Jotas, tanto laboral como personal, han sido increíbles. Increíbles. Y además, este mensaje de poder femenino, ¿no? Y de unión y de que juntas somos más fuertes. Sobre todo, por ejemplo, y te lo he dicho, tu historia, tu historia, cada una tiene una historia maravillosa, pero tu historia es como de estas que son tan padres porque te veíamos arriba de un escenario súper fuerte, te embarazaste, saliste adelante, te divorciaste, hoy día estamos fuerte que nunca, con cuerpazo. ¿Sabes? O sea, has vivido muchas etapas y cada una de ustedes tiene una historia que contar. Y hoy día está más fuerte y más vigente que nunca las JNS, ¿no? Y lo que falta aún por contar. Y ese es el poder femenino. Y de esto habla las JNS. Sí, justo de esto, de que te pasa todo y ahí estás, parada derecha y vámonos. Como si, no como si nada pasara, pero sí. O sea, como en esta fuerza de, ¿qué crees? Adelante, vámonos, juntas, de la mano. Y siempre hemos pensado que esta energía que nos damos entre las cuatro se, que traspasa la pantalla, ¿sabes? Y traspasa el escenario y las chavitas que nos están viendo y las mujeres que nos están viendo están diciendo, ¿qué crees? Yo también. Y me siento identificada y me da esta fuerza de, yo también puedo, ¿cómo de que no? Y no te estoy diciendo que, ay, puta, superwoman, ¿no? O sea, no, han habido momentos de escenario, ya estaba viendo ahí a Carlita chillando, donde yo me subí el día que me divorcé literal a la arena, ¿sabes? Entonces era como de, güey, wow. O sea, estoy vibrando altísimo con 25 mil personas, pero literal acabo de llegar del juzgado de firmar el divorcio, ¿sabes? Entonces es como justo esto que te estoy diciendo, ¿no? Estoy sumamente triste y ha sido un día de mi vida que nunca me voy a olvidar. Y a la vez estoy recibiendo todo este bomba de energía y de amor que te levanta de a huevo, ¿sabes? O sea, te levanta porque te levanta. Y si bien la gente no se entera porque estaban ahí bailando contigo y tú profesionalmente vas a salir a cantar como si nada pasara. A darlo todo. Sí pasaba, ¿no? Sí pasaba. Y a mí me ha tocado, no soy tan chillona. Me he vuelto más chillona con los años, pero yo no soy de llorar tanto. Y hubo, me acuerdo, un concierto que los chavos se van a acordar seguro porque se fueron pasando hasta videítos entre ellos. Entonces, ni me acuerdo en qué ciudad estaba, que empezamos a cantar el medley baladas, las canciones, las baladas nuevas de los discos y me ganó la lágrima. ¡Yo! Era como de, güey, ¿por? Pues eso, de repente estás cantando, estás tan metida en la letra, estás tan metida en la interpretación que crees. O sea, lo estás sintiendo. Y entonces, fue uno de esos conciertos que dije, ¡ay, güey! O sea, lo que estamos viviendo aquí es brutal. Y lo que nos acompañamos como mujeres y como no, porque me encanta que somos estas viejas, ¿no? Pero yo insisto, las Jotas somos humanidad. O sea, no nada más es para las mujeres, es para quien quiera tomarlo, ¿sabes? Es para quien quiera disfrutar, quiera reír, quiera pasarla bien, quiera bailar y cantar. Y si quiere llorar también, o sea, somos súper inclusivas y nos consideramos una banda de niñas donde todos están bienvenidos. No importa tu edad, no importa nada, ¿sabes? Entonces, eso, la pasamos bien. ¿Todos somos JNS? Todos somos JNS, mil por ciento, sí. Todos somos JNS. Siempre ha sido nuestra bandera. Y en estos últimos años, ni se diga, siempre de eso se ha tratado. Y ahora que tenemos un poquito más, no un poquito más, tenemos nuestra voz bien firme y bien puesta, y sabemos lo que estamos hablando, lo decimos más que nunca y en fuerte, y que nos valga madre lo que pueda pensar el resto del mundo, ¿sabes? Es, nosotras estamos por el respeto, estamos por el amor y estamos por la igualdad. Que le parezca a quien le parezca y que no le parezca a quien no le parezca, me da igual. Pero todos tenemos que tener los mismos derechos y no nos importa decirlo en donde sea, como sea, y a defender a quien sea, ¿sabes? Entonces, eso es de JNS, mil por ciento, es nuestra bandera todo el tiempo. Oye, y entonces, este viernes, los boletos están a la venta a través de e-ticket y va a ser una experiencia. Yo creo que va a ser de esos conciertos inolvidables como los que nos han ofrecido ustedes, ¿no? Y va a ser allá para la historia, Mench. Sí, sí, la verdad es que sí creo que va a ser algo diferente. Creo que los fans lo van a apreciar. Los fans de JNS definitivamente lo van a apreciar porque saben el esfuerzo que le ponemos a cada uno de nuestros proyectos, aunque sea digital, aunque sea a través de la cámara de un celular o una camarita, ¿no? Saben que le ponemos todo el amor, saben que le ponemos todo el corazón y el esfuerzo y que hay bien importantes detrás de nosotras haciendo lo mismo que hacemos nosotras, que no importa que no tengamos hoy un escenario para presentárselos, el amor ahí está. El amor está plasmado, está en cada canción, en cada interpretación, en cada colguije que tendremos que se van a rir mucho. Yo siento que va a ser un carnaval. Se los digo, saquen todo porque va a ser un carnaval. Y nada, creo que lo van a disfrutar enormemente. Va a ser punchis, punchis. Nada de no va a haber acústico, va a ser tal cual como si fuera fiesta. Va a ser una fiesta, una celebración. Sáquenlas de además, saquen las estolas, saquen el glitter porque lo vamos a sacar nosotras también. Y que sepan que es para divertirse y pasarla bien. Es un formato completamente distinto a como nos han visto. Nunca nos han visto de esta forma. Quizás han visto a todos los demás grupos, pero a nosotras no. Entonces, si eres fan, no te la puedes perder porque va a ser ese momento que digas, ah, yo también, ¿qué crees? También las vi en el concierto digital, también las vi, ¿no? Es algo diferente, es algo de colección, digámoslo así. Y también va a ser diferente a lo que hicimos en Exa, ¿no? Que la gente está diciendo mucho como, ah, ya las vi, ¿qué crees? No. Prepárense. Prepárense, es diferente. O sea, sí, a través de un celular, sí, a través de la digital, pero diferente. Oye, esta Carlita dice que te ama, que todos somos JMS y mensajes de amor. Oye, Carlos, ¿cómo te atreves a decir, ahí sigue la siguiente integrante? ¿Qué ve qué está pasando, Angie? Ahora no vamos a escuchar, es un claro. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Oye, dice Carlita, viernes 26 de junio, 8 p.m., hora México. Eso es bien importante, Angie, porque como las van a ver de distintas partes del mundo, tenemos que estar muy al pendiente de la hora en la que se transmite de México. De hecho, Ale, estamos pasando en nuestras redes sociales y también, por supuesto, en las de JNS y Bobo, etcétera, hay un flyercito que tenemos con horarios de las diferentes ciudades, no están todas las ciudades del mundo, no están todas las ciudades del mundo, pero algunas que sabemos que muchos fans nos han estado pidiendo, entonces esos países, para que tengan el horario de su país, que eso está muy padre, pero es 8, 8 en punto de México, para que lo sepan bien para todos los que nos están escuchando en otros países, ¿no? ¿Leemos un poco más de lo que nos están platicando? A ver. Dice Carlita, Lucas, todo lo que tengan a disfrutar. Sí, 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 sí. No, bueno, a ver qué más dicen por acá. Saludos a todo el mundo que nos está viendo conectados. Mil millones de gracias por apoyarnos una vez más. Todos somos JNS. Sí, sí, somos todos JNS. Ese hashtag ya, ¿sabes qué? Ve a registrarlo de una vez. Besos desde hasta El Salvador, está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. México, amamos. Gracias, gracias a todos los que nos están, damos besos. ¿Qué costo tiene? Creo que estamos entre el ciento y pico, hasta el ciento cincuenta. El mero día, o sea, en preventa costaba ciento veinte, una cosa así, ciento cincuenta esta semana, y el mero día, no, o el mero día ciento cincuenta, y ahorita debe estar como en ciento, no sé, chavos, ahorita se los pongo en mi Instagram. Ahorita les ponemos los precios acá, en grupo JNS, ¿no? Para que sepan. Pero sí, está entre los cien y ciento cincuenta, me parece. ¿Alguna canción que no se ha cantado hace tiempo para este viernes? A ver, déjame pensar. Este, no, no sé. Ay, me pusiste un cuatro, hace tiempo. Pues vamos a cantar muchas. Muchas. Chile, Chile, besos a Chile, besos a Chile, besos a Metepec, ¿qué más? ¿Qué más? Por ahí está Mónica, Carla, ahí está Carlita, ciento cincuenta, ahorita ciento cincuenta, dice Carlita. Muy bien, gracias por la información, Carlos. ¿Se podrá ver en Estados Unidos? Sí, definitivamente se puede ver en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, si tienes internet, puedes verlos, sin problema. En cualquier dispositivo. Ya tienes tu boleto aquí, Gutiérrez, ¿cuántas rolas vamos a cantar? Creo que son como dieciocho, diecinueve, son como una hora y cuarta, una hora y media de show, más o menos. Show diferente, súper cool. Besos a Guatemala, oigan, apapachenme a la red si la ven por ahí, ¿eh? Este, el día del show nos está diciendo, Carlita, que va a costar ciento ochenta, ciento cincuenta hoy, el mero día va a costar ciento ochenta, y ya. Carlita, muy enterada de los pesos, ¿eh? Es que ya sabes cómo es la señora, muy brutal. Carla, saludos desde Jalisco, Guanajuato, León, Love Wings, ¿van a tener invitados para Love Wings? No, esta vez estamos solitas, desde nuestros hogares, pero te digo que vamos a planear, es que les gustaría hacer algo así como para, para, para los viernes de, 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 de así, algo padre, una bohemiada estaría divertido, ¿no? Eso de la bohemiada está divertido, ¿no? Yo siento que sí, que, que, que podría ser un, un buen, una buena prueba, un buen pretexto para juntarse, ¿no? Para disfrutar. Juntarse con Susana a distancia, por supuesto, y con chingos del colito, y tapamos. Y vámonos. No me refiero al vino tinto, ¿eh? Porque ahí, 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 llego y escucho sus mensajes. ¿Qué creen? Sí me gusta el vino tinto, ¿qué le hacemos? Claro, a disfrutar, ¿no? Mil. Hagan una bohemiada por Zoom. ¿Qué creen? Podríamos hacer un concurso, Alex, ¿qué me ves? Me late. y hacer un Zoom para, para así, para cien. Es que, ¿saben cuál es el problema? Es, ah, bueno, no, pero sí lo podríamos hacer juntas. Sí, le voy a dar una vuelta. Viernes de bohemiada, JNS. Bien, Carlos, ya le puso hashtag. No, ya se está, ya se dejó ir, ya se dejó ir. Es de todo esta señora. ¿Qué más? En Bolivia, Bolivia. A ver, una dinámica. Besos hasta Brasil. Zoom público. Eh, Carly en vivo terminando. Van a, Js, en Drive School, van a salir las demás Js, sí, van a salir, claro, no salen ya, este, este viernes me parece. Viernes, bohemiada, bohemiada, JNS, mil, hagámosla. ¿Qué más? Angie, te amo, yo también, Pablish. Los amo. Viernes, bohemiada, JNS. Ya quedó, ya salió un hashtag de aquí, lo voy a empezar, dejen que pase el 26, porque híjolas, ha sido, pero como, como el parto de uno de mis hijos, hagan de cuenta, una con COVID, una con COVID, la otra en Guatemala, la, nosotras dos como ahí dándole como pa' dónde jalar, mandando cosas por así, por, por mensajería a la señora guatemalteca, no, creo que si nos sale, nos va a salir muy cañón, y nos vamos a graduar en producción. Por supuesto. Oye, pero ya. Invita a la gente a que no se pierda este gran concierto, porque va a ser memorable definitivamente, de JNS. Gracias, gracias. Sí, los, los invitamos a todos este 26 de junio, ya es este viernes, eh, a pasar una noche con nosotras, no, no quiero decir una noche más, porque sí va a ser una noche muy especial, va a ser una noche en donde estoy segura que todos los que nos conectemos, eh, vamos a estar conectados más allá de, de la parte digital y física, vamos a estar conectados a un nivel emocional bien lindo. Vamos a estar conectados en diversión, en, en pasarla bien, en celebrar, en celebrar la vida, en celebrar lo, lo logrado, en celebrar lo que nos hemos unido, en celebrar, eh, cada uno de los pasitos que, que se han dado, tanto en el Pride, como en otras miles de, de lugares, y todo lo que nos falta, estoy, o sea, no, no me, no me malinterpreten, por fin. Eh, falta mucho camino por todas, la ley, pero, pero creo que también se vale apapacharnos, y darnos un respiro, y se vale, se vale festejar, dentro de todo lo difícil que ha estado para, para todo el ser humano, este, este, este rollo, ¿no? Entonces, definitivamente, conéctense, eh, para nosotras es un honor, de verdad, para poder haber logrado un proyecto como esto, a través digital, hacerlo tan diferente, y tan, tan difícil, que creo que, que, que lo van a apreciar, van a apreciar, y se van a dar cuenta, que lo estamos haciendo con mucho amor, para hacerlos divertir un ratito, para hacerlos reír un ratito, y bailar una hora y media, 26 de junio, ya están los boletos a la venta, ya los pueden comprar, solamente denles, soy popa, miles de historias que hemos estado subiendo, y Ticket es la plataforma, también chequen lo del registro, regístrense con tiempo, sé que han habido, se han caído plataformas de conciertos, sé que han tenido problemas de conexión, entonces también les pedimos mucha paciencia, les pedimos, mucho respeto también, para toda la gente que está trabajando en el proyecto, el concierto, obviamente, lo queremos hacer, de la mejor forma posible, pero pues, no, pero estamos todos en este, en este nuevo sistema, que estamos aprendiendo todos, no nada más las Jotas, sino, todas las bandas de música del mundo, toda la industria, literalmente del mundo entero, están haciendo esto, y les están pasando estas cosas, entonces, por favor, paciencia, acuérdense que estamos, en un rollo de amor y diversión, conéctense con esa vibra, conéctense con ese rollo, de pasarla bien, júntense en un Zoom, en otra computadora, con sus amigos, pónganse unos vinitos, unos tequilitas, pónganse la peluca, y a disfrutar, este 26 de junio, a las 8 de la noche, México, se pueden conectar, en cualquier parte del mundo, si tienes internet, te puedes conectar, en cualquier aparato que tengas, un celular, un iPad, una televisión, lo que sea, puedes hacerlo, y les vamos a estar dando, unos tipsitos, de cómo, de cómo registrarse a tiempo, de cómo conectarse, de cuál es la calidad, en la que lo puedes ver, para que no tengas problemas, de conexión, así que también pendientes, de nuestras redes individuales, tanto como la de Grupo JNS, y también, por supuesto, la de OCO. Claro que sí, Mianji, gracias por tu tiempo, me encantó verte, platicar contigo, siempre te extraño, yo también te extraño mucho, ya nos tenemos que ver, en la bohemia, nos vemos amiga, ahí nos vemos, nos encontramos ahí, por supuesto, te quiero mucho amiga. Gracias como siempre, gracias por tus preguntas, por tus lindas entrevistas, y por todo el apoyo, y cariño que nos das siempre. Gracias por tu tiempo siempre, y tu cariño, te quiero amiga. Yo también a usted. Chao a todos, los quiero. Chao. Muchas gracias a todos, por haberse unido, a este Insta Live, y prepárense, porque vienen muchas sorpresas. Gracias Carlita, todos somos JNS. Chao.